¡Hola a todos! ¡Buenas noches! Estamos acá en nuestro programa junto a Delfina, diosa total Delfina, y le vamos a presentar el evento más importante de la NUA, como producción... ¡Ay, Marle! ¡Ay, Ludmi! ¿Cómo producción Oscar Rock and Roll? ¿Martín Fierro? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡No, no, no! ¡Los Awards! ¡Wiii! ¿Y quién va a ganar? ¿Metu? ¿A Jaura? ¡Ay, Marle! ¡Ay, Luna! ¿Cómo, hot cream va a ganar? Sí, sí, hot cream, hot cream Y ahora les presentamos el video ¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¡No, no! ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¡Oye! ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares ¡Hey! Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás ¡Oyelo! ¡Oye! Y eso la no vale y такие ¡Oye! ¡Oye! ¡Y suena! ¡Oye! 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 Y una ola viene y dice, mares de gente siguen, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, oye, no. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente siguen, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente siguen, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente siguen, y el mundo repite, repite. Si querés que tu gato sea feliz, sano y fuerte, dale furina acá, chao. Se lo come desesperado. Y una ola, chao. Gracias.